La cosa cambia, van muriendo sueños Y yo llenando mi cuaderno como un puto diario El viento arrastra palabras que ya no tienen dueño Mientras más ropa, todavía el mal fario Ando drogándome, matando al genio Apaciguando tanta ira que dejan los años Me siento extraño, ¿dónde está mi ingenio? Lo he perdido todo de camino hacia el otoño Tuve mi Roma como Julio César Pero se truncaron los planes y solo hay ceniza Las pesadillas rondan la cabeza El 24-7 en la guerra, el nave no driza Estoy perdiendo la esperanza La ruina es tan constante que me lleva hacia la ausencia Sobrevivo con carencias Antaño tuve todo y hoy me faltan sus caricias Dame la mano y no me sueltes Conté de mi otro baile más tan solo por notarte Que estoy sufriendo al recordarte Al no tenerte, al verme, solo al despertarme Dame la mano y no me sueltes Conté de mi otro baile más tan solo por notarte Que estoy sufriendo al recordarte Al no tenerte, al verme, solo al despertarme Estoy volviendo a casa ciega Con la venda en los ojos y en el cora mil problemas Y apenas sé ni lo que queda Si a cada paso que ya doy me salta la reserva Ando pasando frío y fuera Con la mente lo mío me acompaña a mis ojeras Bebiéndome la noche entera Buscándote la noche en vela Mi vida ya es un desconcierto Me duermo en el Valhalla Me levanto en los desiertos Hay tanto amor muerto por dentro Que llevo años buscándome y aún así no me encuentro Miro la puerta llena de cerrojos Y yo con una llave tan solo y sin un atajo Ya no es lo mismo lo que ven mis ojos Desde que empezaron amor y sueños a destajo Dame la mano y no me sueltes Conté de mi otro baile más tan solo por notarte Que estoy sufriendo al recordarte Al no tenerte al verme solo al despertarme Dame la mano y no me sueltes Conté de mi otro baile más tan solo por notarte Que estoy sufriendo al recordarte Al no tenerte al verme solo al despertarme